Con 10 va a jugar el final River por la expulsión de Poncio. Arriba va a Overo. Queda muerto, le queda a Mercado. Remata Kevin Mercado. Penal. Dio en la mano. Sí señor de Arzura. Hay penal para Sarmiento de Junín. Amarilla para Arzura. Veamos intención, veamos dónde estaba el brazo. Veamos cómo River nunca controló un partido que tuvo todo a favor. Una ventaja temprana. Un gol extraño para el segundo. Y que llega al descuento con solo uno de ventaja. Para Overo. Llega el rechazo pero la deja hacia el medio. Donde está Kevin Mercado. Y Arzura tiene el brazo extendido. Lo deja allí. Y Balinho de frente cobra bien. La pidió Chávez. Quizá sea la última pelota del partido. Al reloj le queda un minuto. Para que culmine el partido. Va Romero frente a la pelota. Y bajo del arco de River. Parado frente al remate. Y el empate. Chávez. No sufre Caruso. Así va Chávez. Gol. 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 De Sarmiento de Junín de Penal. Y en el final de la noche. Era el monumental. En el último minuto del partido. Chávez. Sí. Chávez. Diego Chávez de Penal. Dice que ahora River 2. Sarmiento de Junín 2. Diego Chávez el autor del gol. Lo merecía Sarmiento. Como tiene poco. Le costó generar riesgo. Pero en aquella de mercado. En varios centros. En alguna también de Chávez. En todo eso. Ya había cristalizado el empuje.